Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar hablando sobre el equipo francés Alpine. Y es que, bueno, al parecer están encontrando la solución a uno de sus mayores, bueno, pues rompecabezas, ¿no? Que han tenido a lo largo de esta temporada actual, bueno, ya no es actual, ¿no? Durante esta última, más reciente, mejor dicho, temporada 2022. Y como ya sabéis, son los problemas de fiabilidad y sobre todo en su unidad de potencia. Y además a nosotros nos ha tocado este problema muy, pero que muy de cerca. Porque hemos vivido, hemos sufrido, vaya, ¿no? Los abandonos casi, casi constantes de Fernando Alonso a lo largo, perdona, de esta, bueno, pues temporada, ¿no? 2022, como te comento. Bien, dicho esto, os quería poner una declaración de una persona que es muy, pero que muy importante dentro del entorno de Alpine. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Bruno Famig, que es básicamente el máximo responsable de motores dentro de Renault, ¿vale? Y como podéis leer, podemos leer lo siguiente, vaya. Dice, primero tenemos que asegurarnos de que los problemas de fiabilidad no vuelvan a ocurrir. Esto nos permitirá explotar mejor nuestra unidad de potencia en los años que vienen. Así que hay un buen margen de mejora. Luego pasaremos principalmente al desarrollo del motor de 2026. Ya hemos estado trabajando en él durante algunos meses. También tuvimos problemas con las piezas de los proveedores, pero eso no importa. Tenemos la responsabilidad de revisar todo y asegurarnos de que el motor sea fiable. Tomamos muchos riesgos. Intentamos que el motor fuera lo más ligero posible. Realmente no hay espacio para extraer mucha más potencia dentro de las regulaciones. A menudo hay un aumento en el rendimiento detrás de una mejora en la fiabilidad. Si fortaleces los anillos del pistón, por ejemplo, puede empujar el límite de la detonación. También podemos mejorar la integración del motor para que nuestros compañeros de chasis en Enston puedan mejorar la aerodinámica. Bueno, como habéis visto, estas son quizás unas cuestiones o un ejemplo, vaya, el que ha puesto este señor, un poquito más a lo friki. Pero, en resumidas cuentas, es un ejemplo muy parecido al que yo os puse, por ejemplo, en el día de ayer. Cuando toqueteamos así un poquito por encima el tema del rendimiento del motor Ferrari para la próxima temporada, también hablamos un poquito sobre esto. Sobre no es que literalmente la potencia máxima se ve aumentada, sino que la potencia real se va a ver aumentada en las próximas temporadas. De hecho, mira, pues por ejemplo ya de cara a la misma próxima temporada. Todo esto, ¿por qué? Porque si mejoras en definitiva la fiabilidad, lo que puedes conseguir es un aumento de potencia. Por cierto, mientras tanto de fondo, como estáis viendo, os he colocado un vídeo que, bueno, pues subió hace poquito el equipo Alpine Formula 1 a YouTube. No sé muy bien quiénes son los protagonistas del vídeo, pero bueno, es simplemente para tener recursos de fondo. Estos dos ciervos me estoy refiriendo. Bueno, en definitiva, como os estaba contando, ¿no? Yo creo que Alpine es cierto que la próxima temporada su motor va a dar un paso bastante importante, sinceramente, porque ya te digo, ¿no? Con tal de mejorar la fiabilidad, la poca fiabilidad o la mediana fiabilidad, como queréis decirlo, que han tenido en este 2022, con que solucionen ese problema, el próximo año, pues por ejemplo, pueden apretar mucho más en, yo qué sé, en una sesión o, por ejemplo, durante un mismo Gran Premio, ¿no? Ayer ya os puse ese ejemplo, ¿no? De que, ok, pues por ejemplo, sí, puedo disfrutar de toda mi máxima potencia, pero solamente a lo mejor durante una única vuelta en Q3, ¿no? Y después el domingo, cuando se está celebrando el Gran Premio, tengo que limitarme un poquito más, ¿no? Los caballos que voy a ofrecer, ¿no? Al monoplaza, bueno, al monoplaza, al motor, ¿no? Mejor dicho. Bueno, pues si solucionas la fiabilidad, como este señor ha dicho, quizás, pues mira, ahora ya durante la carrera puedes utilizar la máxima potencia durante 10 vueltas, el año pasado, en 2022, ¿no? Pues mira, no se podía utilizar ni una sola vuelta durante el Gran Premio, ¿no? Solamente se podía usar durante una vuelta en, pues yo qué sé, en Q3, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pues el próximo año, en Q3, ya no una vuelta, sino tres vueltas, y encima durante el Gran Premio, 10 vueltas, ¿no? Porque hemos aumentado tanto la fiabilidad que ahora nos podemos permitir el lujo, ¿no? De, bueno, pues tener el motor apretadísimo, ¿no? Estrujadísimo hasta final de carrera. Así que, sinceramente, por mucho por culo y por mucha mierda que al final haya existido entre Fernando y entre Alpine, ¿qué queréis que os diga? Por mí, sinceramente, que Alpine siga subiendo arriba, que así el próximo año tenemos muchas más batallas. También, chicos, chicas, os quería poner una declaración de Fernando Alonso, una breve declaración, pero que a mí me ha gustado bastante porque, bueno, básicamente nos viene a decir cuál es su plan de futuro dentro de la Fórmula 1 y cuál es su plan dentro del equipo Aston Martin, ¿no? Y además también se le ha preguntado por diferentes cuestiones sobre su futuro, pero bueno, como ya podéis ver, ¿no? Ahí le grita, lo más importante que ha dicho es sobre ese 1%, ¿no? Que ahora vamos a comentarlo. ¿Qué ha dicho Fernando Alonso? Bien, ha dicho lo siguiente, dice, me encanta lo que hago. Por supuesto, me gustaría tener un coche con el que pueda competir por el título, pero no hay lugar para mí allí. Por lo que había en el mercado, Aston Martin es uno de los equipos que puede lograr ese objetivo en dos o tres años. Eso es importante a mi edad, no voy a estar para siempre. Mientras haya un 1% de posibilidades de volver a ganar el título, seguiré adelante. Y si no funciona como piloto, entonces tal vez en un papel fuera del coche. Si nos convertimos en campeones del mundo entonces, eso también me daría satisfacción porque podría decir que ayudé a construirlo. Bueno, ese es un pensamiento que obviamente todo el mundo debería de tener dentro de la escuadería. O sea, si el Mundial no va solamente, por ejemplo, vaya a perdonarme chicos, por ejemplo, en el caso de Aston Martin, el Mundial no va solamente para Lance Stroll y para Fernando o para Lorenz, ¿no? No, 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 vamos a ver, esto es un equipo de Fórmula 1. En los equipos de Fórmula 1 actualmente ya cuánta gente puede trabajar, en torno a 1.000 personas quizás aproximadamente, por supuestísimo que ese trabajo es de todo el equipo, ¿no? Es cierto que después, de cara al espectador, de cara al público, solamente se suele mostrar las imágenes más públicas, pero bueno, pues porque al final, digo yo, intuyo, imagino que será lo más relevante, sobre todo de cara, pues bueno, después a vender más, ¿no? Estáis viendo ahora mismo de fondo unas imágenes que también recientemente ha subido el equipo Aston Martin a su canal de YouTube, en el cual nos muestran cómo están avanzando las obras de, bueno, ya sabéis, ¿no? Su nueva superfábrica, ¿no? Esta supermegaestructura que están construyendo prácticamente al laíto del Gran Premio Británico, del circuito de Silverstone y están dejando una Kelly espectacular, bonita, bonita de cojones. A ver, todavía no está bonita, pero quiero decir, se puede ver, ¿no? La magnitud y la inmensidad de, bueno, del proyecto en el cual se ha, bueno, pues encaminado, ¿no? En el cual se ha metido completamente de lleno Fernando Alonso. También, por ejemplo, tenemos a otro español metido también en este proyecto, como es Pedro de la Rosa. Quiero decir, a otro español reconocible, ¿vale? Por supuesto que seguramente que haya ingenieros, incluso mecánicos, quizás, pues sí, ¿no? Pues a lo mejor también de España, ¿no? Por ahí repartido, pero una imagen pública dentro del equipo, pues sí, tenemos otra conocida, ¿no? Y sería la de Pedro de la Rosa. Así que, como os comento, ahí estabais viendo de fondo cómo está yendo toda la obra, bueno, pues de esa súper nueva megafábrica, ¿no? Que están haciendo al ladito del circuito de Silverstone. Así que, por mi parte, yo creo que voy a acabar aquí el tema este de Fernando Alonso. Quiero decir, ¿yo qué quieres que os diga, no? A mí me gusta muchísimo ver esta personalidad, ver este carácter en los pilotos. Y además, yo es lo que siempre pienso y lo que siempre digo. Ok, puedes tener 41, 39, 40 años, pero, brother, si los tiempos siguen siendo buenos y sigues batiendo a tu compadre de equipo, pues no hay más que hablar, ¿no? Porque es que además es una cosa por otra. Mucha gente, no, es que con los años pierde reflejos, ¿vale? Pierde reflejos. Pero Fernando Alonso, por ejemplo, ha hecho 17 grandes premios de Australia, yo que sé. Por ejemplo, mientras que Wanju, ¿no? Mientras que el piloto chino de Alfa Romeo, hostia puta, pues solamente lo ha hecho una vez, dos veces, tres veces. Que me da igual, como se han sido cinco veces, pero la cuestión es que, ok, venga, a lo mejor, que eso después va en cada cuerpo, ¿no? Pero venga, a lo mejor Fernando Alonso ha perdido bastante reflejo, pero bueno, eso lo compensa con años de experiencia, ¿no? Es una cosa versus la otra. Y mientras que el tiempo y el crono sigan diciendo que rápido, me importa bastante poquillo, algunas veces la edad, la verdad. Y para terminar, chicos, chicas, vamos a ir con, bueno, unas últimas declaraciones de Genmul Marco. Qué bueno que la primera, porque os traigo dos declaraciones de este señor, ¿vale? La primera declaración es quizás la más interesante porque también nos revela en esta declaración Marco que en principio no han fichado a Daniel Ricciardo para meterle ningún tipo de presión extra ni nada por el estilo a Sergio Pérez. Pero de todas formas, si queréis, vamos a leer literalmente lo que dice el doctor Marco. Dice, yo creo que Sergio Pérez ha demostrado que puede manejar en un nivel muy alto y cuando Max no se encuentra en donde debe estar, entonces Sergio está ahí. Ganó dos carreras en las calles, pero somos un equipo muy grande. Me parece que tenemos los mayores ingresos por patrocinadores de todos los equipos y se tienen una gran cantidad de compromisos, sobre todo en América. ¿Y quién es el más apropiado? Ricciardo, con su sonrisa, su zapato y todo lo que tiene en su repertorio. Si fuera necesario un reemplazo, sabemos que es un piloto que llevará el auto a la meta. Nos da cierta seguridad, pero no quiere decir que queremos poner bajo presión a Sergio Pérez con ello. Yo aquí sinceramente, no sé vosotros, pero esto yo os lo he dicho en un par de ocasiones y aquí es de las poquitas veces que sinceramente me creo bastante la opinión o por lo menos lo que dice Marco, porque desde un punto de vista puramente desde el rendimiento, me cago en la puta. Creo que ahora mismo Ricciardo no le pone muchos apuros sinceramente a Checo Pérez. O sea, las últimas temporadas de Checo Pérez, sobre todo las últimas dos en el equipo Red Bull, han sido francamente la polla, han sido muy pero que muy buenas. Y ya os lo he dicho en innumerables vídeos cuando hemos hablado sobre este tema. No creo sinceramente que la presencia de Daniel Ricciardo vaya a poner nervioso o vaya a preocupar a Sergio Pérez. Además aquí también tenemos la confesión del propio Marco, que claro, Marco muchas veces o otras tantas veces nos ha dicho cosas que después no han sido así, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí y mi opinión es que sinceramente Ricciardo ahora mismo, me dices hace un par de años y todavía te lo compro, pero ahora mismo no creo que esté en la posición de poner nervioso o poner contra la espada y la pared a Checo Pérez, sinceramente. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos a pasar con la segunda declaración que también tenía por aquí guardada del Dr. Marco y es para un poquito entender cómo está viniendo, bueno, pues la escuela junior, ¿no? De los pilotos Red Bull, de la escudería Red Bull, mejor dicho. ¿Qué nos va a contar Gemul Marco? Vamos a leer. Tenemos una base amplia en la academia Red Bull, pero si como este año no hay algún líder, entonces también echaremos un vistazo al mercado. Así fue como tomamos a Debris. Al final necesitamos pilotos que tengan el potencial de ganar un gran premio y no lo teníamos. Bueno, me parece una declaración muy pero que muy buena porque aquí también yo creo que a bastante parte de la afición, en este caso yo me siento un poquito identificado con lo que yo estoy diciendo y también os identifico a vosotros, creo que nos está dando en cierta parte la razón Marco porque yo ya, bueno, lo hablamos todos en realidad, yo qué cojones, ¿no? Como si yo hablase solo. No, lo hablamos todos en su día, ¿no? En 2020 cuando fichó Red Bull a Sergio Pérez y todo el mundo lo estaba diciendo, ¿no? Ok, no es la filosofía, no es el modo super Andy de Red Bull, ¿no? Pero es lo que tiene que hacer ahora mismo, necesita buscar pilotos en el mercado, ¿no? Eso es lo que hicieron en 2020 con Sergio Pérez y como muy bien dice Marco eso es lo que han tenido que hacer ahora este año con Nick Debris. Lo que aquí me chirría un poquito es que esto, ok, lo está diciendo pero cuando habla de Alfa Tauri y de Nick Debris, cuando se lo preguntaban por Sergio Pérez y Red Bull más bien se hacía un poquito el loco y bueno, hay bastante información, ¿no? Sobre todo en su día hubo bastante información sobre que este era una de las personas que no estaba muy de acuerdo sinceramente con la opción de Sergio Pérez pero creo que tras estos dos años se ha dado cuenta que cojones, que a lo mejor sí que hay gente en el mercado que puede ser mejor que sus pilotos de su academia, ¿no? Así que sí, vaya, yo creo que por una vez Marco nos está empezando a dar un poquito la razón a todos nosotros. Así que nada chicos, chicas, como siempre os digo de veras que muchísimas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y nada mis niños, como siempre nos vemos en uno próximo, hasta luego chicos, chicas, agur. ¡Gracias!